El vinilo volvió a la vida hace pocos años, gracias también al impulso que han dado los artistas sacando sus álbumes en este formato, habiendo el año pasado vendido incluso más que los CD por segunda vez desde el año 87, así que se trata de un formato que está resucitando. Sea que quieres disfrutar de tus discos viejos o que también te quieres unir a esta última tendencia, en este video estaremos incluyendo los que para nosotros son los mejores tocadiscos que puedes comprar en la actualidad, con modelos para cada presupuesto y que se adapten a tus necesidades, sea que eres un amante al audio analógico o que estés buscando tu primer tocadiscos, donde incluiremos acá un modelo para ti. Empezando con el A1 de Project, no hablaremos de precios ya que estos suelen cambiar, en la descripción dejaremos un enlace del cual podré checar su precio y disponibilidad, y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este, tu apoyo sería de mucha ayuda. Dicho eso, empecemos. Abriendo con este A1 de Project, por ser uno de los más simples a la hora de utilizar, y si bien el audio analógico siempre tiende a ser más complejo de configurar que uno digital en lo que a instalación se refiere, esta es una de las opciones más sencillas por su diseño tipo automático, pudiendo manejarlo con los controles que se encuentran a los costados, para que al pisar el botón de reproducir o detener el brazo del tocadiscos, coloque automáticamente la aguja en posición o que la retire, sin la necesidad de hacerlo manualmente, algo que para muchos es parte de tener un tocadiscos de alta fidelidad, pero que resulta conveniente para aquellos que quieran más bien un primer tocadiscos y familiarizarse con el proceso, o que solo busquen la operación más sencilla. Seguimos con el AT-LP120XBT de Audio Técnica, un excelente tocadiscos que también es una excelente opción si te estás iniciando con el audio analógico, con todas las funciones que podrías necesitar a un precio accesible. Su sonido es genial, al igual que el diseño que es extremadamente resistente, y si en un futuro quieres agregarle componentes de mejor calidad, también es muy fácil de actualizar, gracias a su diseño sencillo y que cuenta con un puerto USB para que lo conectes directamente a una PC, y así puedes grabar en MP3 tus discos en caso de que quieras preservar tus vinilos favoritos. Viene con un preamplificador incorporado, conectividad Bluetooth y un precio bastante accesible, que lo convierten en uno de los tocadiscos más completos y versátiles en este rango de precios. Seguimos con el RT85N Fluence, un tocadiscos de diseño sobrio y minimalista, con un acabado excelente y que se vende a un muy buen precio. Más allá de su buen diseño, posee una escena sonora limpia y que mantiene el carácter de cualquier disco que reproduzca, sin añadir coloración a los discos y consiguiendo una precisa representación de cualquier vinilo. Cuenta con una base robusta y de un aislamiento bien conseguido, un plato acrílico y un cartucho de alta calidad en forma del MP110 de Nagaoka. Entre sus funciones se cuenta la parada automática, un cambio sencillo a la hora de reproducir velocidades de 33 y 45 RPM, y es muy fácil de usar, desde lo que a reproducción se refiere, descendiendo con facilidad el brazo, hasta la salida del audio. Solo ten en cuenta que debes tener o un preamplificador, o que tu amplificador tenga una entrada fondo incorporada, pero como tocadiscos es una completa opción, de sonido limpio y excelente precio para la fidelidad de audio que ofrece. Ahora, si quieres un audio de alta fidelidad, el Planner 1 Plus de Riga te ofrece justo eso a un precio más reducido que los más avanzados de la marca. Con eso no decimos que se trate de un tocadiscos económico, pero si quieres un tocadiscos con un audio de alta fidelidad, este te lo ofrece a un precio accesible. En esta versión Plus, idéntica al P1 base, incluye además un preamplificador de buena calidad de tipo imán móvil, en forma del Fono Mini A2C, y que va perfecto con este tocadiscos. Aún así, a este precio, no cuenta con una sección de conectividad digital, por lo que no tendrás un puerto USB para grabar discos, ni conectividad Bluetooth, esto en pos de mejorar la fidelidad de audio y ofrecer la mejor escena sonora posible a ese precio. Si estás comprando tu primer tocadiscos, este es de los más simples de usar, y que ahora con la inclusión de la etapa Fono, solo vas a necesitar un par de altavoces activos o una pareja de pasivos con un amplificador de potencia, y estarás disfrutando de tus discos favoritos con una fidelidad de audio excelente, con gran claridad, los sutiles detalles que este Riga es capaz de detectar en los discos, y un ritmo ágil y preciso que resulta bastante agradable. En el puesto 4 tenemos el PS-HX500 de Sony, de sonido más dinámico y opciones de grabado de discos, que se complementan en un modelo muy completo y excelente en cada departamento, pero que destaca principalmente por ser un modelo por USB, que se vende a un precio increíblemente competitivo, y que ha ido descendiendo desde su salida para ofrecer una relación calidad-precio aún más increíble. Su audio, tanto para grabar por USB como para reproducir vinilos, es detallado, articulado y de gran precisión. Más allá de su cuidada calidad de audio, este tocadiscos te permite grabar de manera sencilla tus vinilos en formato de alta resolución, para que conserven al máximo la fidelidad de las músicas que tengas en él. Solo lo conectas a la computadora por USB, y es compatible tanto con Windows como con Mac, para grabar los vinilos en formato WAV y hasta 24 bits y 192 kHz, o en formato DSD a 100.6 MHz. En el puesto 3 tenemos el Premier ID Project, uno de los modelos no solo más económicos, sino más fáciles de usar, y que ofrecen todo lo que buscas para iniciarte con los tocadiscos, incorporando todo lo básico pero conservando la calidad por la que es conocida la marca, desde un balance de audio que no solo resulta claro, sino también muy limpio, y que reproduce en todo el espectro de audio unos tonos intensos y bastante detallados. El Premier ID es un modelo perfecto para aquellos que se quieran unir a la nueva tendencia del vinilo, y quieran reproducir discos de sus grupos, bandas o artistas favoritos sin tener que gastar de más, o si sencillamente no están interesados en funciones extra como la grabación de discos en formato digital, siendo un modelo imbatible en su rango de precios. Y así llegamos a lo que se podría decir es un tocadiscos de nueva generación con un audio digno de la marca Technics, en forma del SL1500C, con todas las bondades que eso implica, siendo un modelo moderno y que tiene un enfoque casi digital en la reproducción de su escena sonora, por lo precisa que resulta, pero con la calidez dinámica y viveza que esperas escuchar con un tocadiscos, y manteniendo, eso sí, una escena sonora limpia, organizada y fluida. El motor va directo al plato, para eliminar así el uso de una correa. Su cartucho incorporado es de una fidelidad de audio excelente, y cuenta con un preamplificador incorporado. Tiene un diseño semi-automático con el que una vez se acaba el disco, el brazo se levanta automáticamente, dando un plus en comodidad, pero donde más destaca el 1500 es con su sonido, sacando todos los detalles y dándole vida a una escena sonora cálida y de altísima calidad. Ahora, aún nos queda un modelo del que hablar, pero antes de continuar con nuestro puesto número 1, repasemos un par de tocadiscos, que si bien no llegaron a formar parte del ranking, aún así deberías tener en cuenta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos como este, subimos videos nuevos todas las semanas. Y abrimos nuestra sección de bono con el Orbit Theory de U-Turn, un tocadiscos de nueva relación calidad-precio, donde considerando el cuidado, diseño retro y los materiales usados en su fabricación, hacen ver que es un tocadiscos de muy buena calidad, pero al mismo tiempo, fácil de usar, de excelente rendimiento y un audio limpio y fiel a cualquier pista. Y si el dinero te sobra, el MTI 100 de Macintosh es básicamente perfecto, no solo por ser un modelo tan completo que es tocadiscos, preamplificador de válvulas y amplificador de potencia de estado sólido en un solo dispositivo, sino que también te ofrece un audio y configuración minimalista, con un sonido perfectamente afinado y equilibrado, en un equipo que puedes estar seguro que te durará para siempre. Y otro modelo de uso simple a precio accesible es la segunda versión del Alba TT de Cambridge Audio, que no solo tiene preamplificador y soporte para Bluetooth aptX de alta definición, sino que asimismo consigue un audio de buen balance, sutiles detalles y funciones bastante completas. Todo esto con un uso bastante simple con el que bien podría ser tu primer tocadiscos. Y así llegamos al puesto número 1, Con uno de los mejores tocadiscos de todos los tiempos, el Planar 3 de Riga, un modelo que tiene ya más de 40 años de historia, pero que con modificaciones y la dedicación del equipo de Riga, se ha ido actualizando para ofrecer todavía la mejor experiencia en música, incluso después de tantos años. Se trata de uno de los más limpios y claros tocadiscos que puedes comprar, y que aún así logra reproducir cualquier disco que le coloques como debería, justo como fue grabado, tanto con calma y la suavidad que necesita un disco de Leodán, como con la intensidad y potencia de un disco de Nirvana o de Guns N' Roses, e incluso con el ritmo y la limpieza que necesitan los discos más nuevos que salen arreglados en vinilo. Y el cartucho Elite 2 mejora aún más la calidad y la limpieza del audio. Las actualizaciones del P3 en su cartucho y en su brazo, logran garantizar que su legado permanezca intacto, con un tocadiscos sencillo y de increíble rendimiento y escala, que hace que cada instrumento y voz armonicen, justo como la música original del disco fue compuesta, y sin ninguna distracción o distracción proveniente de sus componentes internos, funcionando de manera totalmente fluida. En definitiva, este es el mejor modelo que puedes conseguir para disfrutar de tus vinilos tal y como estos fueron grabados, y que es el principal propósito para disfrutar música en formato analógico, ganándole a los demás con una reproducción de audio sencillamente perfecta, y es por ello que el Planner 3 de Riga es nuestro ganador del ranking. Espero que hayan disfrutado del video. En la descripción encontrarás enlaces para cada uno de ellos, y no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este. Subimos videos nuevos todas las semanas. Si aún tienes un par de minutos libres, te recomiendo que veas alguno de los videos que te aparecen en pantalla. Espero este mail, cuídense mucho. Chau chau.